Una prueba, un electro, joder, cerebral, porque... En realidad le están haciendo esta prueba, este electro, porque es la única prueba que no tienen de él. No ha salido nada en la resonancia, o sea, un daño claro, o sea, donde digas está aquí el daño cerebral que tiene. Y claro, estaba dormido, dormido, pero como le hemos tenido que despertar... Buenos días, buenos días, y buenos días. Es para que sepáis que mi tendedor sigue ahí y que va a seguir ahí un montón de tiempo. Y que los globos del 4 y del 0, pues yo estoy esperando a ver si consigo que me aguante el 4 para el cumpleaños de O. Que hoy soy muy de guardar, ¿sabéis? Yo lo dejo todo ahí, esos son dos lavadoras, ayer tendí tres lavadoras. De verdad es que soy la tonta de las lavadoras. O sea, es que mis niños vienen podridos de la guardería. Entre eso y el gimnasio de Sebas, yo es que voy a lavadora casi por día. ¡Qué horror! Así que nada, aquí tengo a mi amigo el tendedero. Que hoy tengo un día importante. Tenemos un día muy importante, que ya os dije el otro día, que le hacen el electro a Héctor. Así que, como tiene que ir dormido, que es una prueba de vigilia, Tiene que ir dormido o como rollo que se acabe de despertar y esté casi como muy dormido y tal. Le he dicho a Sebas que me acompañe porque es que si no me lo sedan. Y ya sabéis que es que, Héctor, con la sedación... Ese es mi hombre. Le he puesto la camiseta blanca. Porque como voy ahora al gimnasio... Ahora está muy fuerte. Que se me nota ahí los brazos. Y mi gorra, claro. Pero que está más fuerte que el vinagre. Verás, se caga. Bueno, que digo, que hemos hecho una estrategia. ¿Verdad, Sebas? Sí. Ah, lo del niño es para nada. Lo del niño. Entonces, nos hemos pensado, como ya tenía que tenía él la mañana, Nos hemos pensado si llevarle o no llevarle al cole. Y, claro, como tiene que ir dormido, y es a las doce y media, Hemos dicho, vale, pues le vamos a llevar al cole, que le mantienen despierto, Que justo a las doce menos cuarto les empiezan a dar la comida. A las doce menos cuarto le cogemos, le damos un vive de estos que yo digo matador, Que le voy a poner un plátano, le voy a poner cereales, le voy a poner leche y tal. Y que se lo beba. Un poquito de coña. Y ya que se lo beba, que se duerma en el coche, Y a ver si nos llega dormido. Porque cuando él coge la siesta, la hora de la siesta. Claro, es que para que no le tenga desedad. Duerme bastante profundo, entonces a ver si tenemos suerte. Se queda dormido bastante profundo, nos cogen prontito, Cuando lleguemos le hacen el electro, y no tienen que dormirle. Porque de verdad que es que le tengo pánico. No, y ya que estamos acostumbrados a que le duerman, pero... Pero es que lo pasa tan mal siempre, o sea... La sedación, no te da... Si todavía me dices, Oscar, cuando le sedaron para los ojitos, Que le sedaron dos veces, pero es... Bueno, pero es más mayor. Es más mayor y no... Desde los tres meses ya, con sedaciones, con dos meses... Y lo asumió distinto, pero es que Héctor, siempre que le han tenido que sedar, fatal. Así que me da pánico, total que no quiero. No quiero, y encima le puse el lunes la vexero, total que no quiero. Así que, por favor, mandadnos fuerza. A ver si nuestra estrategia da resultado. A ver, a ver qué tal. Venga, va, oye, nos hemos puesto iguales, sin saberlo. He visto, he visto. Uy, tenemos el mismo brazo, eh. Mientras tanto, que él no tenía que trabajar... Le tengo currando. Mira, a ver qué te parece. Bueno, este vídeo ya lo habrán visto. Este vídeo ya lo habréis visto, a ver. Ay, mira, Enzo. Enzo es un compañero de batallas. ¡Oh, lo tengo ahí! Claro, es que... Es que... Aquí... Suceden creaciones y desayunos y caféses y mochila de cole y... Bueno, no miréis. Esto es crear. Cada uno tiene su espacio de cría... De cría... De crianza con apego. No, a ver. De crear. Muchas veces, eso no lo ven, pero son muchas horas que le dedicamos a... Son muchas horas, sí. Muchas horas, y eso... Que, bueno, se va... Y edita bastante rápido. Claro. Lleva tanto tiempo editando y edita para otras páginas y otro tal. Y bueno, que lo tiene muy cogido, pero que iba muy rápido, pero que ayer acabaste a la una de la mañana. Sí, 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 a la una y todavía no estoy. Porque te fuiste a jugar al pádel, sinvergüenza, dilo. Sí, tú no lo tengo que hacer deporte. Vale. Tengo que ser un págini sexy. Pero bueno, que acabó a la una de la mañana. O sea, esto lleva un curro también tremendo. Aparte de que este vídeo, que bueno, ya lo habréis visto, le tenemos un sentimiento especial porque es el vídeo de la quedada, entonces... El vídeo le estoy metiendo horas. Me gusta. También estaba trabajando. Mirad lo que estaba haciendo. ¡Uy! Mirad. ¡Oh! ¿Ahí lo que es esto? Esto es el anillo que utilizo para grabar. Yo os estoy grabando un vídeo súper especial que ya os enseñaré a ver si soy capaz de terminar de grabarlo. Que además me pedís un montón. Y son consejos de cenas fáciles y sanas para los peques. Y socorridas, total. Que ahí nos voy a desvelar más cosas. Voy a hacer el vive. Aquí está el batido motoreta, como diría Lidia. El batido motoreta. Mira, esto lleva... Esto, ¿cómo se llama? Cereales, un plátano y leche. O sea, está más espeso que yo qué sé. A ver si conseguimos... No se lo voy a ni tomar. A ver si le conseguimos tumbar, por favor. Y calentito, ¿quieres que lo caliente un poco o no? Es que lleva plátano. Bueno, que igual se podría calentar, no sé. A lo mejor calentito le calca más. Un poco templadito, venga va. Templadito, vamos. Qué nerviosa, ¿eh? Siempre me pasa, macho, cuando le van a hacer una prueba o algo, ¿eh? Que me ataca los nervios. Yo también me he comido un plazo ni no sé cuántas galletas. Qué nervio, por favor. A mí me da por comer. Qué rollo. Estoy nerviosa, ¿eh? ¿Cómo crees que va? ¿Sabes lo que pasa? Que estoy nerviosa porque no quiero que le duerman. Entonces estoy todo el rato como intentando cuadrar. Pero ya sabéis cómo van estas cosas. O sea, basta que quieres que se duerma y que luego no se despierte para que diga ¡Uh! Que hacen papá y mamá hoy a las 12 recogiéndome del cole. Pues no me voy a dormir. Mirad qué guay es esta silla. Ahora que se está tomando el vive, le he puesto mirando para acá. Y luego cuando acabe de tomarse el vive, pum, le giro. Se gira súper fácil, hace así, clac. Y se gira. Mira, mira cómo se está poniendo. Venía comiéndose un trozo de pan porque estaba poniendo la profe ya la comida y estaba el otro pan, pan, pan. Oye, mi arroz. Me hubiera gustado comer. Tiene que pintar el radar. Ahora creemos que se está durmiendo. Hasta ahora ya no le veo. Pero no hace nada de ruido. Vamos a ver si se duerme. Suscribiros. Pero sin hacer ruido. Así. Así. No le deis a la campanita por si suena. No le deis. Pero hay la IZI. La IZI que no suena. Me decía Sebas antes, ¿pero estás nerviosa por la prueba o estás nerviosa por el resultado? Digo, no, no. Tiene presa por la prueba ya. Yo creo que nos hemos hecho resultados ya como que no. No. No, pero el resultado no lo dan hoy, ¿no? No, nos lo dan el día 8. Pero vamos, viendo ya la evolución de Héctor y tal, hombre, siempre es un resultado de una prueba, un electro, ¿sabes? En realidad le están haciendo esta prueba, este electro, porque es la única prueba que no tienen de él, de la cabecita, ¿no? Pues tienen un TAC, dos, de hecho, dos resonancias y faltaría el electro. De esto que quieres que el niño siga dormido y te encuentras con la gente más ruidosa del hospital, o al menos a ti te lo parece. ¿Sabes? A ti te parece que todo el mundo chilla, de repente vamos a entrar en el ascensor y la señora del ascensor, pues estaba bien. No sé, cállese, por favor. No. Era necesario, era necesario el chico porque me ha dado megafonía, ¿eh? Era necesario. Lo tomamos a WhatsApp, pero creo que se va a despertar. No, 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 no. ¿No? No, 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 si hay positivo. De hecho hay que visualizarlo, hay que visualizar que esté todo dormidito, dormidito, clax. Que os decía antes que esta es la única prueba que no tiene, que no le han hecho. Entonces nos la pidieron en neurología de aquí, del niño Jesús. Y nos la pidieron por confirmar, básicamente por coger como una especie de segunda, como una especie de... Y nos la pidieron por pedir una segunda opinión. O sea, por tener una segunda opinión, ¿no? Pues en plan, como le están llevando a neurología en dos hospitales, pues para en este hospital, que es el hospital suyo de referencia, donde le han operado y donde le están haciendo todos los tratamientos, pues tener todas las pruebas. Y el electro es el único que nos falta. O sea, pero lo que me dijo la neuróloga es que si no ha salido nada en el TAC y no ha salido nada en la resonancia, o sea, un daño claro, o sea, donde digas está aquí el daño cerebral que tiene Héctor, que probablemente el electro no salga nada. Pero bueno, por confirmar que realmente no sale nada. Como siempre, la sanidad te encuentras con gente maravillosa y gente bastante mediocre. Mediocre me refiero porque de repente hemos llegado y me dice una chica, y dice, ¿viene dormido? Y digo, sí, pues nos han dicho que tenía que dormir muy mal. Y digo, pero eso no lo ha dicho. Y dice, tenía que haber dormido esta noche cuatro horas. Y digo, pero ¿por qué? ¿Quién nos lo ha dicho? No ha dicho nadie. Madre mía, madre mía, vaya pelo. Un poco fail, ¿eh? Que un poco fail, la prueba, la verdad. Porque le ha metido muy poco, o sea, muy poco tiempo. No, es que no ha conseguido quedarse dormido, claro, en cuanto a que le hemos despertado para ponerle aquel casco de la muerte y luego le tenía que echar silicona, o sea, un gel en cada otro... En fin, en verdad. Total, que nada, ha tenido periodos en los que estaba conmigo abrazado y estaba como medio quedándose dormido, pero que no terminaba de quedarse dormido. Entonces, me ha dicho el doctor que, bueno, que lo poquito que le ha dejado ver, o sea, los periodos que ha tenido de calma, porque luego, claro, se ponía a llorar porque no quería estar en esa posición y tal. Y me ha dicho que lo poquito que le ha dejado ver, que no ve ninguna alteración ni nada, que lo ve bien, pero que lo suyo es que estén 45 minutos dormidos para que vaya registrando todas las actividades y tal. Que me ha dicho que si nos vuelven a pedir, o sea, que cree que les vale, que les va a valer, pero que si nos vuelven a pedir otro, pues que el niño venga muy cansadito. Claro, me hacía gracia, eso me lo ha dicho el doctor, y me hacía gracia porque la chica, la que nos estaba haciendo la prueba, no sé si es enfermera o no sé qué será, y me decía, según lo hemos llegado, me dice, bueno, entonces, ¿a qué hora se ha puesto de noche? Digo, o no sé, a las 9, ¿a qué hora se ha despertado? A las 8. Y me dice, tenía que haber dormido 4 horas. Mal. Digo, vamos a ver. Punto número 1, mal, ¿no? Porque hemos hecho lo que nos han dicho. Y punto número 2, pero si son las 12 y media de la mañana, si le traigo durmiendo 4 horas, o sea, te puedo asegurar que hasta de pie se me queda dormido. O sea, que son niños, que no puede dormir 4 horas el niño. Entonces, lo que me ha dicho el doctor es, si te lo piden otra vez, tráele muy cansado. Claro, si a mí me dicen que se tiene que dormir dentro 45 minutos, pues a lo mejor en el camino que no se duerma, y luego en la sala, claro, pues así meneándole un poquito se hubiera quedado dormido. Y, claro, estaba dormido dormido, pero como le hemos tenido que despertar para ponerle el casquito, o sea, el borrito de este, bueno, toda la pera parafernalia que tal, le hemos despertado en nosotros. De hecho, yo lo estaba haciendo súper suave, sabes, como diciéndole a la chica, si se despierta, no se va a volver a dormir. Y en una de estas, me dice la chica, no se duerme, ¿no? Y le digo, hombre, pues le hemos despertado, ya llevaba a lo mejor media hora dormido. A lo mejor se cree que es un robot o un muñeco. Y me dice, no sé, duerme, ¿no? Y le digo, pues no. Digo, pero es más, estoy intentando dormirle, ¿vale? En una posición, el niño, claro, se ha tumbado como encima mío, así. O sea, tú cuando duermes a un niño, le duermes cogidito, bien agarradito y tal, ¿no? Así dándole el culete. Claro, pero es que entonces se van los cables. Digo, si yo lo sé, digo, si yo lo intento así, digo, pero claro, si nunca se ha dormido así, pues no lo voy a conseguir. Pero es que aparte, en el pasillo, música, o sea, pasaba la gente como escuchando vídeos o música que había, porque había música, voces, golpes, tal. Digo, hombre, pues, con los ruidos que hay fuera, pues lo típico de que estás durmiendo al niño, además él hacía así, ¿no? Que se le caían los ojos y luego hacía... Y lo volví a abrir, entonces digo, pues no, no se va a dormir. Pero de todas maneras, es que son niños, los niños no tienen botón de on y de off. O sea, probablemente si no se hubiera dormido en el coche, sí hubiera conseguido que dentro se hubiera dormido. Total, casi un poco fail. Bueno, a ver qué tal. Pero bueno, si dice que les ha servido lo poquito que han visto les ha servido, pues bueno, ¿qué pasa, cariño? ¿Qué pasa? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Mali! ¡Mali! Que te ha puesto unas cosas que hacían pupa, ¿verdad? Que le ha puesto unos les electros aquí. Y el pobre cuando hemos quitado el esparadrapo ha dicho, ¡Pupa! ¡Pupa, Mali! ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Mali era? Pero si estás más dormido que despierto, Loki. ¿Eh? Pero bueno. ¡Oye! Vaya comida estás haciendo, ¿eh? Aquí un poquito... Nosotros igual, hemos llegado, bueno, no es tarde, pero no tenía nada preparado, así que sobras. Y cacahuetes, mira, todos los cacahuetes que nos hemos comido, pero luego parece que no lo comemos, mira. Claro. Pues mira cómo llevo el jersey, si parece que... ¿Esto qué es? Esto es del vive de antes de Héctor. Escucha. Una cosita, no inventéis, ¿eh? No inventéis. No, no, no digáis que me estoy comiendo las chucherías que sobraron de la fiesta, porque no es verdad, no, no es verdad, no inventéis, ¿eh? Oye, a mí no me gustan las mentiras, ¿eh? Y estas chucherías están fatales de malas. Yo me las estoy comiendo, pero... Por hacer gasto, básicamente. Estos son como los malteasers. O sea... Mmm... Como no hay siesta, pues vamos a comer, un poco. Oye, Pipo. ¿Dónde está Pipo? Mmm... Mira qué pelos lleva el pobre. Mira qué pelos. Todo pegado. Esto es como una gomina, como un gel. Se le ha quedado como... Como plastificado. Mmm... O sea, llámeme dónde está Pipo, a ver. Llámelo, que yo no sé dónde está. Pipo. ¡Ahí! ¡Anda que está aquí! ¡Ay, mira, tócale, tócale ese, este es Pipo! ¡Sí! ¡Apato! ¿El pajarito? ¡No! ¡No! ¿De qué color es esto? ¡Sí! ¿De qué color es esto? ¡Verde! ¿Verde? ¡No! ¡No! ¿De qué color? ¡Venga! ¿El pato? Este es el pato. ¿Pero esto de qué color es? ¡Azul! ¿El rojo? ¡Roso! ¡Vale! ¿Y qué más colores hay? A ver... ¿Este qué color es? ¿Qué color es este? ¡Azul! También azul. ¿Pero después del azul qué color es? ¡Vende! ¿El rosa? ¿Es el rosa? ¡Vame la bola! ¡No! ¡No! ¿Cómo que no tío malo? Que te muerdo, ¿eh? ¿Qué te amo de ti? ¡Vale! Piruletos, mira Ya hemos cenado y papá sigue en la misma posición Que esta mañana Y sigue editando Ah bueno, no sé qué era eso Pero sigues editando, ¿no? Acabo de subir el vídeo De un día único Que hemos dicho esta mañana Oye, piruletos Igual un poquitín más despacio ¿Eh, Óscar? Igual un poquitín más despacio Mirad, esta mesa me viene a mí De bici Sí, para comer en el sofá Hola chicos, piruletos Piruletos Despacito Pero despacio, con el dedo, con el dedo Así A ver El burro, ¿cuál es el burro? El burro no hay Esto es un burro Mira, mira Ah, no es un caballo No es un caballo Me he ido a recoger a Óscar Y me he llevado a Héctor Que según le he montado en el carro Pues se ha quedado dormido aquí El amigo que no se quería echar la siesta Pues se ha quedado dormido Total Que al final me ha pasado toda la tarde Rojo Rojo Azú Verde Me he pasado toda la tarde en casa de una amiga Y ahora cuando acabamos de cenar le digo a Sebas Yo, pues no nos hemos despedido ¿Eh? Nos despedimos Nos despedimos A ver, ¿cómo nos despedimos, chicos? Buenas noches Buenas noches Buenas noches La pulsación es mal Óscar, cariño Venga, vamos a leer un librito, ¿vale? Venga, Óscar, vamos a leer un librito Óscar, ¿qué libro leemos? Lo digo porque yo sé que esto es una cosa que os interesa un montón Es el mismo tendero pero ha recogido la ropa y ha tendido otra lavadora, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Yo no tengo que decir todo, de verdad Adiós Adiós Dile adiós Diles adiós Adiós, que voy a leer un libro Diles adiós Óscar, diles adiós 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 Adiós